¿Cómo se puede distinguir la música? ¿Qué es eso? Más bien muy rumba, la cual pertenece al género de folclore, un folclore español, y eso. Lo que nos podemos encontrar es que una canción de Lana El Rey que se llama Summertime Sadness, la cual es de género popular, pop, pop indie. Eso es como... Y como eso de estilo varía, son varias canciones que tiene. Ehm... Aquí podemos ver que se escucha un tipo de música un poco más popular. Este sería Whisky in the Jar, que es del género un poco más rock, y proviene de la banda Metallica.